La saga Shin Megami Tensei reaparece con Devil's Summoner, un nuevo RPG para la plataforma Playstation 2 que ya podemos adquirir en España desde hace algunos días gracias a la compañía Virgin Play. Su argumento nos sitúa en el Japón de los años 20, una época en donde tras la restauración Meiji, la ciudad de Edo experimentó un gran crecimiento además de una fuerte modernización. Sin embargo esto provocó que los ciudadanos quedaran divididos en dos bancos, los que aprovecharon los cambios para mejorar su vida y los que se aferraron a las viejas costumbres, lo que terminó por convertir la capital en una batalla de intrigas e ideologías claramente enfrentadas. Y precisamente en esta ciudad será donde comienza la aventura de nuestros protagonistas, el detective privado Shoei Narumi y su ayudante Raido Kuzumoa, nada menos que el decimopuarto Devil's Summoner, siendo a este último a quien nosotros controlaremos durante todo el juego. Nuestra misión será averiguar el paradero de una joven que tras contratar nuestros servicios es detenida misteriosamente por policías militares. Entrando ya en su jugabilidad, su principal característica es que nuestro personaje contará con una habilidad especial que ha heredado de sus antepasados, el poder invocar diferentes demonios que le ayudarán durante los combates según los vayamos capturando. El planteamiento de estos combates es un tanto inusual ya que la mayoría de las veces los enemigos aparecerán en pantalla aleatoriamente, pasando entonces de forma automática a un escenario de batalla como si de un RPG por turno se tratase. Pero a la diferencia residirán que todos los combates se librarán en tiempo real de una manera muy similar a la de un juego de lucha, pudiendo hacer combos con nuestra espada, utilizando nuestra pistola o invocando a demonios que deseemos que luchen a nuestro lado. Como en todo buen RPG, en medida que avancemos y consigamos puntos de experiencia, podremos fortalecer a nuestro personaje aumentando sus cualidades y atributos. Pero eso no es todo, puesto que igualmente se nos permitirá hacer evolucionar a nuestros demonios quienes también tendrán su propia experiencia. E incluso llegado el momento tendremos la posibilidad de crear uno completamente nuevo fusionando a dos de ellos. Ya para finalizar respecto a su apartado técnico, solo podemos decir que el título cumple a la perfección con unos gráficos al nivel de calidad que se puede esperar de PlayStation 2. Y que si bien no llega a exprimir de todo el potencial de la consola, se hace en gala de una gran calidad artística tanto en el diseño de los escenarios como en los de los personajes. En definitiva, estamos ante un nudo en RPG que nos sumerge en una muy interesante aventura con un aire de novela clásica de detectives entremezclando misterio y terror. Aunque a pesar de ello, en la parte más negativa tenemos el hecho de que el juego nos ha llegado íntegramente en inglés, lo que puede ser todo un hándicap para muchos usuarios si no están familiarizados con el idioma. ¡Suscríbete al canal!